¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? ¿En frío qué te parece? ¿Ha sido injusto? Bueno, creo que sí que están fuera de juego, pero bueno, al final yo intento llegar ahí y el árbitro dice que es una jugada nueva, pues ya está. No es más que decir, es una regla y ya está. ¿Entiendes estas nuevas reglas? Bueno, al final, ahora mismo no, pero bueno. Eli, ¿cómo te lo ha explicado el árbitro? ¿Hay alguien? ¿Está bien todo el mundo? ¿Cómo te lo ha explicado el árbitro, Eli? Nada, dice que al yo tocar, intentar tocar el balón, que es una jugada nueva y... ¿Crees que ha sido injusto esto? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo os sentís después de esto, Eli? Hombre, jodidos por la derrota, la verdad. Creo que nos merecíamos más. Vale, gracias, Eli. ¿Has descubierto a Mbappé también? ¿Eh? ¿Por qué no se lo han descubierto a Mbappé también? Erick García, el protagonista. Muy bien, gracias, Erick. Muy bien, explicando las cosas. Qué bien, Erick García. Qué bien, Erick García. Chaval, encantador. Sí, señor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y también te doy una pregunta. Ven, 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 ven. ¿Qué ha pasado? Gaby, Gaby, ¿cómo estás con el debut? ¿Contento? ¿Contento? El más joven de la historia ha debutado con la selección. ¿Estás contento? Se marcha Gaby. Gracias, Artículo. Ahí va, se marcha Gaby también y bueno, ya... Gaby, que no se siempre se ha marchado. Hombre, eso es bueno, hombre. Gaby le han dicho que no... Muy grande, Gaby. No habla nadie. Se ha marchado ya, lo... Erick García. Y el menor también, el recomendado. Menor de edad. Le han recomendado que de momento no de declaraciones. Bueno, los mayores de edad tampoco hablan muchas veces, ¿eh? O sea, es de la menor de edad, pero él no habla por eso. 17 años, pero 67 días. Aquí tiene 30 y no habla. 17 años y 67 días. Messi hablaba con Diva afuera, aquí no hablaba. Hoy sí.